esto ha sido porque a dónde van a ir a pedir trabajo los parientes de un funcionario van a ir a pedir a honduras a costa rica a otro país se tienen que ir del país por ser parientes de un funcionario esas son de las preguntas que también la gente debe hacerse antes de no ah